No, hace calor también el coche porque se ha roto el aire, tengo que ir sin ventanilla. A ver, tengo que ser un hombre duro, por favor, así que me puede dar usted la documentación del vehículo, por favor. Sí, tome, aquí tiene. Toma, Pati, toma la documentación. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Atrás, caballero. ¡Pero que soy inspector jefe, imbécil! Venga, detenido, ah. Pero tienes que hacer un sonido especial, mira. Vale. Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Tío! ¿Qué es esto? Creo que está mirando el cielo, a ver qué hay. Ah, que puede que esté mirando el cielo. ¡Hostia, Golmak, sal de ahí! Golmak. Golmak. Ay, qué cosa de esto. No hay nada, no hay nada. ¿Qué quiere, señora? Hello, motherfucker. ¡Ah! ¡Mirad, detenido! ¡Me hago en tu puta madre! ¡Hija de puta! Ha bajado, ha bajado bien, además. Al otro lado, hija, al otro lado. Eres un... ¡Gilipollas! ¿No puedes mirar de un lobo a otro? ¡No! ¡Hanle a la puta policía! ¡No lo he visto, señor! ¡No lo sentí! No, no es que no esté atento. Estoy sordo, amigo, que es muy diferente. ¡Hanle a la verga! ¿Por qué le gusta ser policía? Es una larga historia. ¿Pero puedo ser totalmente franco contigo? Sí. Me la pone dura mandar sobre otras personas. Anda, si que es un poco narcisista. No lo sabes tú bien. Está bien eso. Narcisista egocéntrico. Espectacular, increíble. Mejor policía. Un poco de todo. Ya veo ya. No hace falta que sigas fingiendo. Sabemos perfectamente que es tuya. Encima está verificada la puta cuenta. ¡Ahí! ¡Explícaselo! ¡A volar! ¡Ahí! ¡Muy bien! Perdone, doctor. ¿Está bien? Sí, sí. Siento perfectamente. Perdóneme, perdóneme. Es que... No sé qué me pasa que cuando bebo agua siento la necesidad de realizar placajes. ¿Usted sabe qué puede ser? Mire, 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 mire. Policía Metropolitana de Londres. Si hay alguien robando, que salga ya. ¿Otra? ¡Uy! Me cago en la puta. Tenga cuidado, hostia. Si usted es muy guapo, puede asustar a alguien. Lo siento, lo siento. ¡Uy! ¡Usted también! ¡Qué cojones! ¡Pero me cago en la puta! ¡Pero! ¡Joder! ¡Bando, necesito refuerzos! Tengo cuatro tíos muy guapos y esmeltos en la tienda. No puedo contra ellos. Voy modo diablo. ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero tengo ambicida de crecimiento! Solamente te pediría que cuides mucho los cojines ya que hoy precisamente los he cambiado porque, bueno, tal vez esto sea un detalle y es agradable de contar mientras comes, pero mi vehículo fue robado el fin de semana y dos vagabundos tuvieron sexo todo el fin de semana ahí atrás. ¡Baja ahora mismo! ¡Para! ¡Para el coche! ¡Hija! ¡La tapicería ya fue cambiada! ¡No! ¡Hija, tranquila, escucha! Técnicamente ha dicho tuvieron, ya no. ¡Ah! Pero que no tiene alas en la espalda para hacer eso. 50, acuda al último robo. Amancio, por favor, te lo pido. ¿Cuál es la regla número uno de mi patrulla, Amancio? Eficiencia. No, no cagarse encima. No cagarse encima, señor. Eso es, venga, vamos. Ay, Dios mío. Mira, ahí está. Cuidado. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ayuda, policía, ayuda! ¡Ayuda! ¡Se ha vuelto loco! ¡Sackearra, sackearra! ¡Que no, que es inmortal! ¡Que es inmortal! ¿Cómo que...? ¡Que es inmortal, os lo digo! ¡Es inmortal! ¡Corre! ¡Sube, Josep, por tu seguridad! ¡Sube, coche! ¡Sube, coche! ¡Sube, coche, por seguridad! ¡Sube, coche! ¡Sube, coche! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Gracias, agente! ¡Gracias, gente! ¡Reduzca el leo si puede! ¡La próxima vez llevo menos porro encima! ¡Hola, buenas! Espera, espera, ya lo apunto. ¿Quién necesita? Tengo que poner una denuncia. ¿A quién? No lo sé. No paran de robarme la tienda de ropa. ¿Cómo, qué? ¿Qué tienda de ropa? Mi tienda de ropa. No paran de robarme la tienda. ¿Qué tienda de ropa? Estoy cansada. No me he dado cuenta, chico. Si usted necesita ayuda con eso, yo le puedo ir a... No, no, no. Espera. No paran de robarme la tienda. Pero que le estoy tomando declaración, señor. ¡Ah, sí, pego! Venga para aquí, señorita. Así que sí, Michelle, si quieres un coche es tu momento de pedirlo. Pues creo, no. Ha tardado, ha tardado. Ha tardado muchísimo, sí. Ha tardado muchísimo. Dios, cuánto ha tardado. ¿Qué te parece? Michelle. ¿Qué? Por favor, no te compres un minis. ¿Y por qué no? Son feos como su puta madre. No, mire, eres feo. Nadie te está diciendo nada. Te he oído. ¿Cómo corre el pito? Hasta las vallas. Martita, menos que dejarse de... Martita. ¿Se llamó Martita? Yo puedo opinar que es cada de un fin de puta. Camino a la casa del alcalde para comprobar la casa. La pequeña hoja. ¿Cómo se llama usted? No sé cómo se llama. Rose, Rose, Rose. Cadete Rose. ¿Cómo en serio? ¿Está bien? Rose, menos que agarre de la puta. Jóloquemela, por favor. Qué barbaridad. Estoy en ello, estoy en ello. Oye, no, es compañero. ¿Qué bichitos? ¿Cómo bichitos? Bichitos que te salen de... Uf, es que va a ser complicado. De cuando tú haces el sexo, te salen bichitos. De tu miembro, bierril. Papá, me parece que tenés que ir al médico. No, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Es algo de la naturaleza. A mí no me salió ninguna araña del picho. No, no. Su cabello encajaba con la descripción de... Pero... ¡Eres medio gilipollas! Ponía que encajaba con la... ¡Joder! ¿A qué coño vi el puto placaje ahora? Perdón. Eh... Continúe, Gordon, por favor. Continúe. ¿A dónde iba? ¡Pero me cago en tu santísima puta madre! ¡Gilipollas! Pero Gustavo... Gustavo... Gordon, le prometo que solo quiero beber agua. ¡Gilipollas! ¡Gracias!